Bandita aquí, el Douglas reportándose con todos ustedes Ayer fue Día del Músico Y ese camarada que es el gobierno es un... Ya soy su compa, ya somos de la banda, ya pertenezco a la banda Un integrante muy querido del escuadrón aquí en Carrillo Sí, ya soy de su banda Ayer me regaló, me dio un obsequio por el Día del Músico, Caoni Ya sabes que... Fue el único, ¿eh? Me dio un capaño, ¿eh? Y no es solo eso, no es la primera vez Siempre me alivianas, canal Yo quiero regalarte algo También gracias por... A Darzaik Sí Que se discutieron al buen Luis A esa disquera A esa catedral del rock and roll en el Bajío Y ese es tuyo, mi... Chido, chido mi banda Es chido mi banda ¿Ya soy de la banda? ¿Desde cuándo? Canto es la pura bandota Me adoptan Enséñaselas para que vean que está bien chido Yo soy chilango también ¿Sabes dónde soy? De Santa Julia Nací en La Merced Nací en La Merced Y nací en Loco Lo mandaron a las jardines Y Loco lo mandaron a la Santa Julia Más para que vean que eres mi carnal Somos chavos Chido mi banda Muchas gracias por todo, caray Chido mi chavo, eh Chido mi banda Ojalá la conserves aquí un...